Hoy tengo novedades, antes de empezar. Por aquí abajo ahora aparecerá, no sé cuándo porque todavía no sé cómo se hace, pero seguro que lo consigo y ya lo habréis visto o lo estaréis viendo. Va a aparecer un banner que pone mi Jeta, mi foto y luego Battery Stars. Bien, pues efectivamente, hoy empieza el canal una colaboración con el grupo y la página Battery Stars, que son una gente que llevan ya bastante tiempo trabajando en promocionar un poco el mundo de la batería, especialmente de habla hispana. Y nada, hace dos semanas me contactaron, conocían el canal y me propusieron eso, que colaboráramos y aparecer en el canal. Vais a ver que los vídeos aparecen en concreto el domingo, aparece en los vídeos del canal y bueno, podéis ver ahí más vídeos y bueno, podéis ver aquí un poco la información, podéis enlazar y conocer la página un poco los que os interese. Siempre sabéis que me preocupa mucho estas cosas, no estoy vendiendo nada, aquí no hay nada oscuro, simplemente, bueno, pues lo que ellos me plantearon es eso, es colaborar de una manera que el canal se conozca más y que vosotros podéis conocer también el grupo. Y en definitiva, el objetivo de todos es que el mundo de la batería, en concreto la parte de habla hispana, pues poder seguir generando contenidos y que cada vez tengamos más información y en definitiva, pues que sea algo lo más útil posible para todos. Así que nada, a los que llegáis hoy al canal a través de Battery Stars, bienvenidos. Y ahora sí, esto es el canal Drumstick Sunday, yo soy Alberto Iglesias y aquí toca un par diferente de baquetas cada semana. Para los que entréis por primera vez, básicamente el canal consiste en que yo cada semana utilizo un par diferente de baquetas y hoy domingo hablo de ellas y os cuento un poco lo que me ha parecido, cómo son, etc. Bueno, no para darlas a conocer, simplemente para que sirváis mi opinión por lo que os pueda valer. Y en el canal podéis encontrar un montón todos los vídeos que he ido haciendo y ya sabéis, comentad, podéis contactar, lo que queréis. ¿Vale? Venga, ahora sí vamos a hablar directamente de baquetas. Bienvenidos a los nuevos y por supuesto a los veteranos, a los que seguís todas las semanas también, ¿eh? No me olvido de vosotros. Venga, ya os dije hace dos semanas que la semana pasada un nuevo vídeo. No, no os lo dije, no os lo dije. Así que nada, sorpresa. ¿Qué es lo que he estado utilizando esta semana? Pues nada, esta semana he estado utilizando este par que es una petición, ¿vale? De nuestro amigo Alex Carranco, Alex Carranco, si no me equivoco. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, pues él me pidió que si podía utilizar estos modelos, que es las baquetas de Promark Signature del señor Mike Portnoy. Vale, ahí está. Bien, siempre que es un modelo Signature, un pequeño comentario y siempre que me mandáis probar o me pedís probar maquetas de todo el mundo del rock progresivo, siempre os digo lo mismo. Ya sabéis que me ponéis en donde no tengo ni idea y es un género que no conozco, que conozco muy poco y no es la onda en la que yo me muevo. Pero bueno, eso es parte también de este juego y esto es lo más interesante, ¿no? Entonces, simplemente una pincelada, Mark Portnoy, bueno, creo que casi todos los bateristas que estáis un poco en el mundillo, o que seguís un poco la información de la batería, conoceréis a Mark Portnoy, al menos sabréis quién es. Es principalmente conocido por haber sido baterista de Dream Theater durante muchos años, una banda hiper conocida del mundo del rock progresivo. Y nada, es muy conocido por sus kits espectaculares y enormes. Pero bueno, antes de nada, porque ahora empiezo a hablar y los que no me acordéis, ya sé, se me olvidan poner la foto. Así que lo primero, bueno, lo primero, que veáis aquí quién es el señor Mike Portnoy. Aquí lo tenéis. Ok, ya lo habéis visto un poco la pinta que tiene, ¿no? Y es, bueno, muy conocido por unos kits enormes, bueno, es una auténtica bestia tocando, ¿no? Y nada, pues a los que os gusta el rock progresivo, por supuesto, sabréis quién es ya y le conoceréis de sobra. A los que no, o como es mi caso, no conocéis este mundo del rock progresivo, pues os recomiendo que vayáis a YouTube, busquéis y veáis algún vídeo suyo tocando y vais a alucinar, como me pasa a mí siempre, ¿no? Que son estilos que no conozco, pero ver cómo la velocidad, el tiempo, la sintonización, todo es espectacular verlo. Y nada, pues eso es un poco para que tengáis una idea de quién es. No dejéis de buscarlo, ¿eh? Bien, ya hemos hablado, os he pensado un poquitín quién es, pero lo más importante es, estamos aquí para hablar de sus paquetas. Y, a ver, hoy vamos a probar, bueno, digo hoy porque no sé si en el futuro probaré las otras, pero el modelo principal suyo, o el estándar que él utilizaba, es este modelo, que es el TX420N, que está diseñado, lo diseñó con Promark y sobre todo enfocadas, pues, bueno, al mundo del rock progresivo, que es lo que él principalmente utiliza o tocaba, etcétera, ¿no? Las grabaciones y todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver primero la foto, ¿vale? Y así ya nos lo quitamos y podemos hablar tranquilamente de ellas. Esta es la foto del modelo TX420N Signature MyPornoi de Promark. Bien, pues ya habéis visto un poco rápidamente el aspecto que tienen y ahora vamos a hablar de ellas. Primero, las medidas, como siempre, os las voy a decir exactamente, tal cual viene en la página de Promark, que son 0,531 de dorsor, ¿vale? Longitud 16 más un octavo, ¿vale? Es madera de jícori, un taper muy pequeño y luego punta ovalada y de nylon, ¿vale? Me entró la duda, honestamente, de si existía el modelo con punta de madera. Yo, por lo menos en el catálogo de Promark, en la página no lo he encontrado. A lo mejor existe y existe un TX420 sin N. Yo no lo he encontrado y donde compré estas tampoco le había. Entonces, bueno, no sé si existe una variante de eso. Lo que sí os puedo decir es que existe ya ahora mismo una variante o un modelo nuevo que es el 420X que es con Active Grip. Si no sabéis lo que es, podéis buscar en el canal y ahí veis un vídeo en el que os enseño o hablo del Active Grip, que es un nuevo agarre que diseñó Promark. Bueno, pues Mike Pornoy tiene un modelo para eso, ¿vale? Con ese Active Grip. Y comentaba, bueno, en uno de los vídeos que podéis ver cuando hablan de ese, cuando dice que es, que este estaba diseñado además para tocar el mundo del progresivo y todo esto, pero que el Active Grip lo que le permitía era cuando, o sea, para los directos, etc., pues bueno, evidentemente tener esa ventaja de mejorar ese agarre y cuando necesitaba algo más de potencia y más volumen, pues ahora mismo no conozco ese modelo, así que no voy a hablar de este, ¿vale? Ya hemos dicho las medidas. Traducción, curiosidad para muchos, seguramente. 0,571 es menos que un 7A de grosor, ¿vale? Cosa que sorprende, como nos pasa siempre, como pasó con un Baiterrana, que es la tendencia que tenemos todos a pensar de que el mundo del progresivo y estilos así agresivos se usan paquetas siempre muy gordas. Bueno, pues ya veis que no, ¿vale? Estamos por debajo de una 7A estándar, vamos a decir, es 0,540 y esto es 0,531, o sea que es un trocito menos. 16 más un octavo, un poco más grande de las 16 pulgadas estándar, que os diría, como os dije, no sé si la semana pasada o hace dos, bueno, hace dos porque la semana pasada no había vídeo, que en este caso, yo sí que empiezo a darme cuenta que cuanto más estrecha es la baqueta, esas diferencias de longitud para mí salen más a la vista, ¿vale? Cuando la baqueta es más gruesa y más pesada, ese extra no llama tanto la atención. En este caso, sí se aprecia, ¿vale? Ya os dije también, en este caso, bueno, el grosor es muy evidente que es una baqueta muy fina, pero la longitud sí que me pareció desde un principio que eran algo más largas. La verdad es que es muy poco, pero creo que con estos grosores se nota cada vez más. Un taper muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Bueno, muy, muy pequeño, vamos, pequeño, sobre todo teniendo en cuenta que la baqueta es muy fina, y una punta que, como veis, en comparación con la baqueta es una punta generosa, ¿vale? Ovalada, grande y de nylon, ¿vale? Yo creo que ya os he dicho que es madera de jícori y nada, el acabado normal de promar, ¿vale? Bueno, ahora un poco la impresión de las baquetas. Bueno, primero, pues la sorpresa como pasó con las del terreno, ¿no? Que es que sean tan finas. Cuando las vi y las tuve en la mano, dije, joder, no me lo esperaba. Ya sabéis que yo no soy... las baquetas muy finas, a mí no me va mucho, pues, no sé, por el tamaño de la mano o por lo que sea, pero estoy más cómodo en un 5A un poco más o por ahí. Pero, pero bueno, pues el comportamiento es igual que cuando coges una baqueta fina, ¿no? En mi caso, tengo que hacer... la sensación que tengo es que tengo que hacer un esfuerzo extra para manejarla la mano, para agarrarla, para que no se mueva, ¿no? Entonces, eso es yo para mí no hay el problema de utilizar una baqueta muy fina para lo que... para mi mano, ¿no? Me da la sensación que tengo que hacer más esfuerzo para que no se me escape, ¿vale? El peso está muy bien, porque bueno, pues se maneja muy bien, pero en mi caso, por ejemplo, me resultan un pelín finas, demasiado finas. La longitud, 18º, es verdad que sí que me he dado la sensación de que eran algo más largas, pero honestamente, tampoco ha sido algo... es muy poco, ¿eh? Es un octavo. Pero no ha sido como en otros casos algo definitivo que enseguida me ha empezado a molestar esa longitud, ¿no? Realmente, así como os digo que sí que la relación con el grosor parece que llama más la atención ese extra de longitud, no me ha resultado tan incómodo como en otros casos, ¿vale? O me ha incomodado tanto a la hora de tocar como en otros casos. Entonces, bueno, pues ya tenéis baqueta fina y baqueta un poco más larga, ¿vale? Yo creo que donde más destaca... Bueno, esto siempre, los que no lo coloquéis, esto siempre comento, que estos son un par de aspectos muy personales de cada uno, ¿vale? O sea, y quién estaréis cómodo con baqueta fina, quién preferís baqueta grosa. Ahí ya cada uno entra en el terreno personal, ¿no? Y aunque sí que yo intento aprovechar eso para, como os he dicho muchas veces, la actitud a la hora de tocar, en mi caso, es diferente. Cuando tienes una baqueta fina o grosa, parece que las gruesas te hacen pegarle más fuerte. Pero, bueno, en ese sentido, a mí yo me encuentro un poco raro, ¿verdad? Tocando con una baqueta tan fina, pensando en tocar fuerte, ¿no? Parece que te hace... mentalmente tienes que hacer un esfuerzo mayor. Pero también es verdad que muchas veces lo que veo es que en el mundo del progresivo, claro, es muy importante también la definición de los golpes, ¿no? Que se oigan... porque hay muchos golpes muy rápidos, pero es importante que es un estilo muy limpio normalmente, ¿no? Tocando. Se oyen muy bien las notas, tanto las guitarras, las distorsiones de las guitarras suelen ser bastante... aunque haya distorsión, mucha distorsión, pero son distorsiones que se aprecian los punteos, se aprecian los golpes, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto tiene también bastante sentido que te hagan una baqueta fina, ¿no? Que te va a permitir ese volumen un poco más controlado y que cada golpe suene mejor. No tienen un rebote muy... bueno, como se podría esperar del taper, tienen un... del taper y la... o de la combinación de taper y punta, no tienen mucho rebote, ¿vale? Es más, tiene bastante poco, diría. Entonces, bueno, lo que hablamos siempre es curioso que para estilos tan rápidos no se busque o no tengan ese taper largo, etcétera, etcétera, pero también lo hemos hablado un montón de veces. Ya sabes que ese taper muy pronunciado lo que hace también es restar potencia a la baqueta y restar pegada, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que en estos estilos también, aunque quieras esa definición que hablábamos y la velocidad sea importante, pero necesitas la pegada, ¿no? Necesitas que se oiga. Y en kits muy grandes, con muchos platos, necesitas esa pegada, ¿no? Entonces, creo que tiene lógica, sobre todo, pensando en que es una baqueta muy fina, porque si a esta baqueta le hubieran puesto un taper muy largo, sonaría bajísimo, ¿vale? Sería demasiado poco para este estilo, yo creo. Con lo cual, en mi opinión, tiene toda la lógica este taper, en este caso. Y vamos a la punta, que quizás sea una de las cosas más características, ¿no? De la baqueta. Punta primero de nylon. Ya sabéis, yo no soy honestamente muy fan del nylon, no me gusta mucho el tono que da. Principalmente lo que hace es sacar más brillo, ¿vale? Se oye los platos, ¿eh? Completamente, sobre todo, se oyen con más brillo. Puede tener lógica, yo a veces las utilizo, en mi caso, que tengo platos todos bastante secos, dry y todo esto, a veces, bueno, pues igual en un tema necesitas o quieres pedirle un poco más de brillo al plato, pues es interesante tirar del nylon en ese aspecto. Pero para uso diario, a mí el nylon no me va. Incluso diría que en los toms, el sonido que obtienes del golpe es también algo diferente, ¿vale? Es como, yo siempre digo que tengo la sensación como que se oye un poco más el plástico, el golpe del plástico que con la madera, que parece que el sonido me resulta a lo mejor un poco más suave, no sé si suave es la palabra, ¿no? Pero bueno, nuevamente volvemos a lo mismo. En estilos como estos, ese golpe un poco más, no sé si artificial tampoco es la palabra, porque no es el caso, pero bueno, creo que puede tener también bastante lógica, ¿no? Ese extra de definición o de un golpeo que te da diferente el sonido que obtienes con el nylon, puede que en este caso tenga. Y luego, por supuesto, la durabilidad, ¿no? Porque son estilos muy cañeros, muy fuertes, potentes, entonces normalmente la punta de madera va a sufrir más, se va a deformar y va... Entonces una punta de nylon te va a dar más durabilidad en ese aspecto, ¿no? Y luego lo que sí que pasa en este caso es que como tenemos una punta ovalada, ¿vale? Bastante grande, bueno, pues en ese caso es como que contrarresta un poco el extra de brillo que obtienes por el hecho de ser nylon, al tener más superficie el plato abre un poco más, entonces se produce una combinación que no es tan estridente como en otros casos, para mí, ¿vale? Si es una punta redonda pequeña de nylon vas a obtener un pin mucho más definido, más claro y para mí excesivo, pero depende del plato, depende de la situación, depende hasta del sitio donde estás tocando, ¿no? Entonces, esto, los que no me conocéis todavía ya lo iréis viendo, yo jamás digo esto es, bueno, sí o sí, esto es algo que depende mucho de la situación y es importante tener estos recursos, ¿no? Yo siempre, o sea, creo que tener un par de estos a mano es interesante porque en un momento dado te puede parecer, por la acústica del sitio, etcétera, suena todo demasiado, necesito un poco más de brillo, que suene más, entonces tener una baqueta de nylon te da ese extra, ¿vale? Y ya os digo, en este caso esta combinación es una, los platos abren bastante, es una, tiene pegada, a pesar de ser una baqueta fina, ¿vale? Por esta punta y este taper, digamos que contrarresta bastante y es una baqueta con pegada, pero a la vez con una sonoridad o con una definición de los golpes bastante clara, ¿vale? Y ese sería, por lo demás, la madera de jícoli, el peso, son bastante ligeras, ¿vale? Sí que yo creo que se nota un poco el peso de la punta, en cuanto al bala, que tienen algo más de tendencia a ir hacia adelante, pero, pero vamos, no es una baqueta excesivamente pesada, se nota más que pesa más por delante, y el madera de jícoli, pues nada, como siempre, y nada que decir tampoco respecto al acabado, pues es el acabado estándar de promar, ya, bueno, o sea, no he notado nada especial, ni se me resbalaban, ni se me pegaban demasiado, o sea, es decir, que en ese sentido, hoy no tengo nada especial que decir, ¿vale? Y ya está, esto es un poco el resumen de las baquetas de porno, y que sé que muchos soy fan de él. Entonces, nada, Alex, espero que te haya gustado, que te sirva de algo, ¿vale? Y nada, nos cuentas tu experiencia, a ver si tú las usas o no, si, bueno, pues lo que te interese saber de ellas, ¿vale? Nada más, antes de ir, solo, oye algo como si estuviera empezando el canal, ¿no? Pero como imagino que haya gente que aterrice hoy aquí por el tema de Battery Stars, pues, pues nada, al acabar el vídeo, lo que suelo hacer es decir las que voy a utilizar esta semana que entra, y en este caso, es también otra petición, que son, además de hace tiempo, las baquetas de una chica, que, por desgracia, en el mundo de la batería no abundan, ¿vale? Chicas, si alguna está viendo el canal, animad a todas las que podáis, ¿vale? Y nada, son las baquetas Signature de Cindy Blackman. ¿Vale? Nada, voy a ospirar a quién es, y nada, eso ya, eso toca en el vídeo que viene, ¿vale? Pero estas son las que voy a utilizar esta semana. Pues nada más, lo dicho, bienvenidos a los nuevos, gracias por seguir a los que seguís el canal, y nos vemos en 7 días, ¿vale? Seguid practicando y seguid probando baquetas. Adiós. Adiós.